El día más triste del año llegó porque Temin de SHINee ya se alistó al ejército, en donde entrará el cuerpo de música saliendo hasta 2022, y ya lo estamos extrañando. Hola amigas y amigos de Rizzo, yo soy Cassandra y estas son las K-News. Youth With You, el programa donde participaba Lisa de Blackpink como mentora de baile, fue cancelado a pocos días de la gran final, luego de que China lanzara una prohibición de los concursos de idols. Esta decisión la tomó el gobierno de China tras varias controversias en los programas, pues algunos participantes se relacionaron con presunto robo y narcotráfico, por lo que se prohibió totalmente la realización, producción y transmisión de esto. Y hablando de China, no solo prohibió estos concursos, pues también recortó la participación especial de BTS en Friends La Reunión, lo cual causó el enojo de ARMY y con justa razón le quitaron lo mero bueno al reencuentro de los amigos. Desafortunadamente no solo las escenas de BTS fueron eliminadas de la transmisión china, pues también Justin Bieber, Lady Gaga y todas las que tuvieran contenido LGBT fueron removidas. Esto no se hace, oigan. Monsta X regresó con todo ahora que la pandemia parece estar más que controlada en diversos países y su agencia anunció la reprogramación de casi todas las fechas que tenía el grupo previstas para dar conciertos. Monsta X comenzará su Tour Mundial a finales de enero de 2022 en Estados Unidos y Canadá, aunque aún no se sabe si visitará lugares de Latinoamérica. Estas fueron las Knews de la semana, no olvides que esto y más lo encuentras en erizos.mx. Adiós.